De la boca pa' fuera De la boca pa' fuera ¿Estás diciendo eso? Por dentro estás deseando Pero que por dentro estás deseando Que este negro te quiera De la boca pa' fuera De la boquita pa' fuera ¿Estás diciendo eso, mamá? Por dentro estás deseando Pero que por dentro estás deseando Que este negro te quiera Te pican los pies Te pican las manos Oye, no sabes qué hacer Frente de tu hermano Por eso digo yo De la boca pa' fuera De la boquita pa' fuera ¿Estás diciendo eso, mamá? Por dentro estás deseando Pero que por dentro estás deseando Que este pollo te quiera Eso De la boca De la boca pa' fuera De la boca pa' fuera Estás pidiendo que este negro se muera De la boca De la boca pa' fuera De la boquita de la De la boquita de la De la boquita para afuera De la boca De la boca, de la boca pa' fuera De la boca, boca pa' fuera De la boca, 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 boca pa' fuera De la boca, de la boca pa' fuera De la boca pa' fuera Y como dice Leopoldo, ¡díceselo! ¡Baila, baila! De la boca, de la boca pa' afuera Por alto está el cielo en el mundo Por hongo que hacia el mar profundo No habrá en el mundo barrera De la boca, de la boca pa' afuera Vente morena ya, vente morena pa' acá Que el que espera desespera De la boca, de la boca pa' afuera Pide, 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 pide por esa boquita Pide que yo te doy lo que tú quieras De la boca, de la boca pa' afuera De la boca pa' afuera De la boca pa' afuera ¡Sepano Blanco! ¡Sepano Blanco! De la boca, de la boca pa' afuera De la boca pa' afuera Están pidiendo que este pollo se muera De la boca, de la boca pa' afuera Te estás haciendo la loca conmigo Ay, si tu hermanito te viera De la boca, de la boca pa' afuera De la boquita, de la, de la Esto es Palo Blanco, lo mejor de Venezuela De la boca, de la boca pa' afuera De la boca pa' afuera De la boca pa' afuera